hoy un vídeo tutorial gente en el cual les voy a enseñar a cómo desactivar los tweets de tendencia como desactivar los tweets de tendencias en tu cuenta de twitter lo cual es bastante fácil y bien sencillo bueno primero que nada pues estas son las tendencias para ti los tweets de tendencia los tweets del momento los que tweets que hay ahorita de tendencia y los más los del top bueno primero que nada si tú no quieres ver nada de esto lo único que tú tienes que hacer es irte a esta ruedita de entrada que tenemos aquí y aquí en tendencia es lo único que tú tienes que hacer es desactivar este de aquí y desactivas este de acá y vuelves a quitar y ya está ya hemos desactivado todo todo lo que son un tema de tendencias es lo único que tú tienes que hacer desactivar estas dos opciones está aquí y está aquí y cancela y listo ya sabes si te gustó el vídeo dale like con te comparte suscríbete y nos vemos en el siguiente vídeo